No estoy jugando, no estoy jugando, no estoy jugando Pero toma, oh my god Troleada máxima chaval, te has dado una troleada ahora Que te has quedado rabioso, rabioso Toma Muy buenas de TGC, señorita de Sorengai, bienvenidos a mi canal Si lo estáis viendo bien, estamos en Call of Duty World War 2 de nuevo Y ya estamos en Juego de Armas en el mapa de Gibraltar Un mapa que aún no se trae en este modo de juego, así que vamos con ello Ya ha empezado una muerte, o sea, no tiene por qué me tardar tanto en cargar a mi este dichoso mapa, de verdad O sea, ¿por qué? ¿Por qué, carallo? No, 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 no ¿Por qué siempre quiso malo? O sea, al principio siempre voy malo Ya me voy animando, me voy, no sé Puedo ir calentando calor o algo, no sé Como ahora, ahora se ha comido Me mataré a mí, lo mataré a otro Y así sucesivamente Ay, ay, a este Me ha metido por aquí esperándome No, no, shh Pero pilla, pilla, joder Madre mía Una seta, me contrao una seta, tío No sale de ahí Espera, espera, espera Venga por aquí, no venga por aquí Vale, sí Venga por ahí No, 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 si Debo estar esperando ahí Sí, realmente está en el modo silencioso Esperándole si pillaba Eso, eso, algo así. Gracias, compañero. Mira cuánta amabilidad traen algunos, ¿eh? ¡No! ¡Mierda! Por detrás. Eso no lo esperaba. Yo estaba ahí pensando, ¿está por delante? No, o sea, es el problema de mi mapa. Y como se va actualizando cada tanto, realmente, ¡te engaño! O sea, hay que saber adaptarse a la información que realmente te da este mapa, porque si no, te va a perjudicar más que ayudarte. ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, ves! Ahora me confié con ese, me líé con ese. Y caga la parda. ¡Hala! ¡Hombre, pero! Ahí venía el otro, ahí venía el otro. Ese, ese, ese me ha cajado. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¡Venga, hacerle el lío! Le hicimos el lío. ¡Oh, ya! ¡El rey! ¡Oh, pues ya no es rey, tío! Te hemos destronado. ¡Toma! ¡Trolearle a uno con puñalada! ¡Toma ya que te has llevado! De regalito, denme cada una de los cartones. ¡Toma! ¡Oh! ¡Ay, me pilló, me pilló, me pilló! ¡Venga, va! O sea, la movilación no se habría dado seguramente si no me hubiese encontrado que el tío ha ido a trolear la compañía, pero siéntate. ¡No! ¡Ah! Macachis, va, tío, que está blandito, que está más blandito que un corderito. ¡Venga! ¿Dónde carajos se han metido, tío? ¡Venga, me lo encontré de frente! ¡Me voy a fastidiar de lleno! ¡Venga, viene a por mí, viene a por mí! ¡No, mierda! ¡Viene a por mí, pero muerte por fuego, tío! ¡Estás por aquí, estás por aquí! ¡Ahora! ¡Mira la suerte que me respaloneo ahí! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, cómo está ahí ahora mismo, está de mí! ¡Ven, toma, pan! ¡No, jamás de mí! ¡Pero muérete, hombre! ¡Muérete, toma! Que estaba top. La partida, pues, te comes tu top. ¿Qué es mío dónde está? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Dannet! ¡Uh! ¡Le han dado! A ese le han dado, le han hecho pupita. ¡Toma! ¡Oy, va! ¡No, no! ¡Dann, dann, 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 dann! Tengo a alguien cerca. Tengo a alguien extremadamente cerca. ¿Dónde? No lo sé, pero he oído pasos cerca. ¡Mira! Pues, por ejemplo. ¡Coño! Justo que hay una granada que lleva. Vamos a poner una SVT-40, ¿ok? ¡No, coño! ¡Lanzabebos! Justo lanzabebos, tío. ¡Qué mala suerte! A ver. Que no responden. ¡No, no, no! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Joder! Vale. ¡Mala suerte y ahora buena, tío! ¡Ahí vamos! ¡No, no! ¡Uf! Venga, venga. ¿Podemos hasta remontar? Tío, tonto, tonto. Hasta podemos remontarla. Flipa. ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡No! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Los habíamos animado. Los habíamos animado y se acabó lo que se daba. ¿Dónde ha ni el tiro? ¿Dónde ha ni el tiro? Ahí el tío mira por mí. Gracias. Son cargos, tío, primero. Estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando. ¡Pero toma! ¡Oh, my God! Troleada máxima, chaval. Te has dado una troleada ahora. Y te has quedado rabioso. Rabioso. Toma. ¡Madre mía! Ahora, ¿cómo estará? ¡Ven! ¡Toma! ¡No! ¡No! La que me han hecho, la que me han hecho. O sea, esto se llama Instacarma, chavales. ¡Toma ya! ¡Madre mía! ¡Vaya final de partida! O sea, Instacarma, tal cual. O sea, pero y un final de ¡pap! ¡Y toma! ¡Directo! Es que siempre tengo fijación de darle ahí. O sea, vaya tela, vaya tela. En fin, madre mía. Vaya cachondeo, vaya locura. Nunca está todo pescado vendido con eso. Es decir, en las partidas de juego de armas, de repente te las remontas, de repente te hunden, de repente a veces el troll. Le fastías al que está a punto de ganar y encima le adelanta. O sea, esto es un poco troll time. Pero bueno chicos, como siempre, si os ha gustado, os ha encantado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!